Vanessa Claudio, nuevamente está envuelta en la polémica, la conductora no termina de estar en un escándalo para entrar en otro. Ahora hizo un comentario despectivo contra uno de los destrampados. Resulta que en el juego sin palabras, Vanessa fue traicionada por las cámaras y el micrófono, pues parece que olvidó que lo traía encendido y aunque susurró se escuchó un comentario hacia el payaso. Cuando José quitó la gorra y comenzó a correr por el set, antes del turno de Mariano, Vanessa lo miró fijamente y le dijo sin pensarlo. Se ve tan feo también sin gorra. Este comentario despectivo lo notaron varios televidentes y en redes sociales le hicieron saber que ella no es precisamente una mujer perfecta, por lo que la criticaron con todo y defendieron a Joss. Pues le hicieron saber que tampoco ella era perfecta y que su carácter había quedado al descubierto en el último mes. Algunos suponen que con el regreso de Tania Rincon se está aportando de esta manera para que ella sea la que quede fuera del programa, pues cabe recordar que Vanessa ha mostrado su interés en abrirse camino en la música. Por lo cual creen que tal vez la conductora no siga por mucho tiempo en el matutino, pues de tener años sin escándalos, en las últimas semanas se convirtió en el personaje más polémico del matutino. Si quieres ver el video, lo dejo en la información. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!